Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo austriaco Red Bull, porque como sabemos el equipo Red Bull Racing hace oficial de que llevará motores Honda para las próximas dos temporadas, es decir de 2019 y 2020 y desde el equipo austriaco han hecho oficial el nuevo compromiso con la nipona Honda y bueno, de esta manera las dos escuderías hermanas Toro Rosso y Red Bull el próximo año llevarán motores Honda y bueno, espero que le vaya bien, no sé si le va a ir bien a Red Bull con el motor Honda pero bueno, vamos a ver qué pasa y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao